¡Suscríbete al canal! 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 El Parlamento Nacional Timor-Leste de la Nación es muy importante que nos acompañe para que nos acompañe, para que nos acompañe, que nos acompañe, que nos acompañe. ¡Gracias! En el centro de la Nación el que nos acompañe, head en suve a ser unällen visita con la demanda. Te served tanto a siempre y la preparación de trabajo santi por el pueblo. Te believe, En базaral, todos los derechos de base entran en el Congreso de las Continuada. Le está justificado por ese gran trabajo para que nos acompañe. Ahora comenzamos el servicio de DAO en todas las aldeas. El responsable es el entrenador. El principal estructura es fácil y control. El servicio de DAO es el servicio de DAO. Es el servicio de DAO es el servicio de DAO es el servicio de DAO. El servicio de DAO es el servicio de DAO es el servicio de DAO. Y aparte ser el servicio de DAO, la organización PSAT, el gobierno reativa a la Marcial Círano, y en esta estrategia política, y el gobierno de la Oa ha mantenido. La organización PSAT, el gobierno de la MAUSOKO ha hecho un servicio de DAO, y contribuyendo a la estabilidad, y garantizan la paz y la sociedad. No lo sirven en este momento. Y ya no 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 sí, el gobierno de la MAUSOKO ha hecho un ejercicio, Lo que se convirtió en el mes de la MAUSOKO, el fallecido del año 2016 para 2013. Leicht a la MAUSOKO al revuelo en luchadero. Lo que se convirtió en el mes de la MAUSOKO, lo que fue el día de la Madrid. El maestro de la MAUSOKO, Toda la resolución número 5 para 2017, el gobierno tiene que ir al Parlamento. Y al Parlamento, y al Parlamento se discute, después ir a plenaria se discute, pero en el Parlamento se discute, después ir a plenaria se discute, y al Parlamento se discute, después ir a plenaria se discute. Esto significa que si se discute en el Parlamento 33 o 34, se discute en absoluto. Pero se retiran la ley número 5 de 2017, las leyes, la resolución, se le dieron, el régimen que se le dieron al presidente de la Primavera, la resolución de la República, que se les da, se correcta y nos dieron la resolución número 6 para 2015, y que más se hicieron la resolución número 7 para este año. Seسبu la resolución número 8 para este año, también se incluye la participación del Poderón. Y al finalizar el gobierno, y al finalizar el nuevo gobierno, se establecen las opciones en la participación, y después la exposición, y además de la participación del gobierno, a los SCI y los intereses de la producción. Comandante Geralt Pentel, Comisario Faustino da Costa Hateten, Gobierno revoga una resolución Gobierno número 11 recién para reunirlo a 11 recién tolo. Más bien, Pentel na Fátima aplica ley número 5 para reunirlo a 11 recién hito. Con abajo, prácticas arte marciales no armas blancas. Con la resolución FON, en el año 2019, 2020, significa que el Gobierno activa la actividad de las artes marciales en el entrenamiento. Tengo que la ley número 5, 2017, presenta el Estatuto Registro de la Comisión Reguladora de Artes Marciales en el entrenamiento de las 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 artes marciales. Con la ley número 5, 2017, cumplir la ley número 5, 2017, presenta el procedimiento de las artes marciales en el entrenamiento de las artes marciales en el entrenamiento de las artes marciales en el entrenamiento. Con la ley número 5, 2017, presenta el entrenamiento de las artes marciales en el entrenamiento. Mantén estabilidad, no paz, hija, dimorreste.